Hoy que no estás no puedo hablar, no es difícil en verdad una palabra pronunciar Pues mi voz se quebrará, siento que muero un poco más Es extraño si no estás, eres el centro gravitacional Hace mi mundo girar, tiene más sentido respirar, si te decides quedar No sé con qué pretexto hablar, no tengo nada para dar Un día de tanto tropezar, ya no me levantarán, siempre me pongo emocional Con el cambio estacional, eres el centro gravitacional Que hace mi mundo girar, no tiene sentido suspirar Si te decides quedar, eres el centro gravitacional Que hace mi mundo girar, ahora escucho el papel que tiene el sol Tiene que hacer posible el bien calor La de calor al corazón La de calor al corazón Tú eres el centro gravitacional Tú eres el centro gravitacional Que hace mi mundo girar, girar Tú eres el centro gravitacional Tú eres el centro gravitacional